Bueno, yo antes de realizar el máster, cuando hice mi propio plan de acción, tenía pensado conseguir clientes a un año vista. Después de realizar el máster, ya tenía dos personas y el máster dura tres meses. Tuve mis dudas sobre si comprar o no comprar el máster, porque había realizado un curso online anterior y había sido un desastre. Era como si buscase información yo sola por YouTube. Y entonces, al ser un máster online, tenía miedo que me diesen información que yo podía haber buscado en YouTube sin necesidad de pagar el dinero que cuesta. Lo que más me gustó del máster fue el apoyo de la tribu. Es decir, cada domingo poder compartir con personas que estaban en mi misma situación las dificultades que se habían encontrado durante la semana. Y era como un punto de reflexión personal sobre cómo había llevado yo también la semana. Era lo que me había resultado más difícil. O sea, lo que más me ha gustado también de la formación es que ha sido un crecimiento tanto personal como profesional. Y creo que eso lo consigues con David porque es psicólogo y humanista y está especializado en las personas. Entonces, para mí fue un gusto, la verdad. También me gustó mucho que hace los vídeos muy dinámicos. No son nada teóricos solamente, sino que te explica la teoría y te dice y pincha aquí y haz así. O sea, es una hoja de ruta estupenda para hacer cosas que a mí se me hacen muy bola, como son toda la parte tecnológica y demás. Son vídeos, suelen ser vídeos cortitos y suelen ser vídeos muy guiados. Y si en ese momento tienes una duda, puedes escribir perfectamente a David y no suele tardar más de un día en contestarte. Del máster me llevo también mucho más confianza en mí misma. Al empezar esta andadura, dudaba mucho de si realmente lo conseguiría o no lo conseguiría. A día de hoy tengo mi página web. Tengo como un sistema montado, que esto lo decía mucho David y se me ha quedado grabado. Ya tengo un sistema montado y que funciona. Antes era como qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione. Ahora sé qué son las cosas que más o menos funcionan. Y a exponerlo en práctica. Entonces me llevo como beneficio un sistema que funciona y una claridad ante qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. También me llevo que... Antes me costaba mucho hablar del tema del dinero y no dinero. Ahora me cuesta mucho menos. Sé lo que va algo y esto es gracias a uno de los módulos de David y a practicar mucho el quitarse el síndrome del impostor. Recomendaría este máster a todas las personas que se quieran dedicar a la profesión de ayuda, de desarrollo personal, de crecimiento, tanto si eres psicólogo como no. En mi caso yo soy terapeuta de STAC y no tengo la carrera de psicología. Y ha sido un punto súper clave en esta formación para mí el darme cuenta de que no te hace mejor o peor tener una carrera, sino tener ganas, ser profesional, ser honesto y transparente. Y una pasión por acompañar y ayudar a las personas. Entonces recomendaría a cualquier persona que se quiera dedicar a esta profesión y se lo recomendaría porque me parece que independientemente del punto en el que estés, te da un impulso, te da un impulso porque la formación que hay de parte tecnológica y demás o de marketing digital es muy potente y va de la mano de una persona como es David que te va también a dar un coaching, un apoyo, un seguimiento que también te pone las pilas y te hace tirar para adelante y crecer. Eso también unido a, como os decía, las quedadas de domingo, en nuestro caso eran de domingo, con el resto de compañeros, hace que tengas un aprendizaje exponencial tanto a nivel personal como profesional.